No hace falta salir de Madrid para disfrutar de un fin de semana lleno de planes. Entre nuestras propuestas, además de los estrenos de cine, la Feria Medieval del Álamo, un intensivo de Lorca en los teatros del Canal y una competición de saltos de riders. 100 artistas de 30 compañías de teatro callejero, circo y música interpretan 60 animaciones diarias al aire libre en la única fiesta medieval madrileña de interés turístico regional. Conciertos gratuitos, gastronomía y talleres de oficios antiguos completan el viaje al medievo de este pueblo fronterizo, el Álamo situado en la Linde con la provincia de Toledo.